Empezamos el vlog de los sapos en busca del saponés Estás en la ESO Por fin la has conseguido tío, por fin la has conseguido Nos subimos a la caravana ¿Qué pasa chicos? Estamos aquí en un monito lago que resulta que si lo tocas se te puede irritar la piel y si se lo bebe tu perro se muere Mira, eso antes era un perro vivo Si, la has tocado Bueno, eso es azul verdoso o verde azulado Azul verdoso o verde azulado Eso es musgo Azul es este Eso es azul Vamos a acercarnos ¿Qué pasa si se me cae al agua la cámara? Nada ¿Qué pasa si se me cae el hermano al agua? Se muere Todo lo que tuve al lado de la cámara Un bañito En bolas Un bañito en bolas Un bañito en blanda Te cargas Tírate ahí y te cargas para la cámara Cuidado que se cae todo Es que estoy aquí Mil maneras de morir Le matas Pero lo grabamos al menos ¿Dónde está, Santi? No, no No, pero yo creo que es porque es larga No, no No es que todo entera rígida Dios Ahí está el sapo grabando vídeos para la cuenta Hola, buenos días, soy Santiago Y integrante de Team Sapos De arroba Team Sapos Arroba el alba De aquí va a estar con ti Ha sido así Está de guapo Bueno, sus papadas se ve igual Porque... ¿Cómo se para esto? ¡No! ¡Se huye! Sapapote Sapapote Hemos llegado al lavabo del lago Ness A ver si encontramos al sapo Ness Tu parece el mar, eh Parece que hemos llegado al puto mar Y es un lago, tío Para que precaución Alguien... Estoy muy shet Espera, vamos a continuar el vlog Tanto trú sapo ¿Dónde estamos? Esto es sapolante Esto es sapolante Es una locura, eh Precioso, tío Zapapito Zapapito De excursión seguimos ¿Habéis leído ya que aquí hay peligro de muerte? No, 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 luego lo pongo Luego lo he visto y lo pongo delante Mira esto, tío ¿Está fría? Está fresquita ¿Pero cómo de fría? No, está fresquita, no está alada Ah, no, no, no está alada Ah Aquí estamos Mojándonos En Escocia Mira Allí hay agua contaminada ¿Cómo le doy la vuelta a esto, tío? Agua de sapo A la vuelta, a la vuelta Aquí seguimos mojándonos El puente del Harry Potter Estamos haciendo Salta, Santi, salta A los tapos ¡Vaya pedazo, tío! ¡Mongolo! Va directo, eh Un poco más La boca un poco más Ahí, ahí No Barbilla para arriba Perfecto Dios Me estás tragando entero Ya ves Ya estás Te freno, te freno Me ha pasado lo mismo Me ha pasado lo mismo Antes con otro Se ha asustado, tío Está rompiendo agua Dile algo Algunas tomas Uy ¡Gracias!